Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Caminando Juntos con MetLife. Hoy estamos acá en Centro Parque, en un lugar hermoso, con un día precioso para hablar de un gran tema, el futuro del adulto mayor. Y para eso tenemos una gran pregunta, que es, ¿qué les preocupa a los chilenos a la hora de envejecer? Y para eso tenemos al mejor invitado, porque se mantiene regio, estupendo y fit, Claudio Moreno. ¿Cómo estás, Agui? Bien, bien, qué gusto. Solo quiero decir que acá hay trabajo físico. No, no hay que ver. Sí, acá hay gimnasio diario, esto se nota. Sí, no, es una cosa así que... Por eso vamos a partir, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, me siento fantástico, siempre trato de sentirme lo mejor posible, como que me potencio yo mismo, pero me siento muy bien, estoy muy contento. Además, contento de estar aquí contigo y hablando de este tema, que es un tema que de repente es medio como... ¿Le hace el quite? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque no lo estáis a mí. Yo no sé, pues niña. ¡Ja, ja, ja! Y por eso vamos a empezar con la primera sección. A ver, cuenta. ¿Qué dice Claudio? Ya, pues, ¿qué digo? Entonces te voy a hacer unas preguntas. Dale. ¿Qué significa para ti tu edad? Para mí, es como he dicho, he escuchado muchas veces y lo he dicho, para mí la edad es un número. Yo tengo 61 años, no tengo drama en decirlo, no me complica, creo que... Oye, pero quisiera yo, quisiera yo, ¿tú estás para competir? Eh... Siempre me he preparado. ¿Sí o no? Sí. ¿Como listo con la batalla? Sí. Como listo con la batalla. Ah. Siempre listo, sí, la verdad. Sí. Y la verdad que, bueno, para mí es un capital. Un capital. Un capital de trabajo, un capital de salud, un capital de ánimo, de no sé. Para mí la actividad física siempre ha sido power. Y tú dijiste que la edad es un número, que es tu capital, pero también, ¿qué actividad te motiva, te da energía o qué cosa a ti te hace bien? El ejercicio. El ejercicio físico. Físico. Sí, sí. Para mí eso es fundamental. Yo parto el día así. Yo me levanto a las cinco y cuarto de la mañana, a las seis estoy en el gimnasio. Yo te veo ahí... Sí. Y voy todos los días, de lunes a viernes. Constancia. Sí. Para mí es un hábito. O sea, partir el día sin hacer eso, para mí es como... me falta algo. ¿Cachai? Es como que... No. Y, de hecho, eso marca mi motivación. Oye, y hablando de lo mismo, ¿cómo te ves en diez años? O sea, 61, 71, de ahí para allá. Mira, me veo más arrugado seguro, con el pelo blanco. Tengo la suerte que en mi familia genéticamente no hay muchas canas. No es que tenés buenas genéticas. O no sé. Bueno, mi papá... Pero gallo. Impediable. Mi papá falleció en el 93. Cachai. Y mi mamá tiene 93. Y todavía camina, come de todo. O sea, sí, hay un factor genético que influye. Pero también es la actitud. La actitud. Eso es para mí lo fundamental. Es la actitud. El ejercicio te puede acompañar, sí. Pero si no tienes una actitud adecuada y apropiada al ejercicio, el ejercicio muchas veces a lo mejor no sirve de mucho. Y en relación a esta visualización del futuro, ¿qué tan importante para ti es tu red de apoyo? La gente que te acompaña en el camino. Te ha acompañado, pero también que visualizas que te acompañará más adelante. Bueno, mi red de apoyo fundamental, la básica, es mi señora. La Claudia. Tu partner. Sí, pues imagínate, yo con la Claudia llevo 43 años. Entonces es una vida completa. He vivido más con ella que mi edad. Ella también. Entonces, ella es mi red de apoyo. Yo soy su red de apoyo. Tengo hijos, tengo nietos. Y claro, ellos forman parte, pero también es cierto que ellos van a hacer su vida. Entonces, ellos también van a tejer su propia red de apoyo. Pero viene esta etapa del reencuentro de la pareja cuando vuelven a ser ustedes dos. Sí, aunque con la Claudia trabajamos juntos. Vivimos juntos. Es decir, yo estoy 24-7 con ella. Ahora tuve que pedir permiso. De hecho, tuve muchos problemas. Sí, tuve muchos problemas. Justificaciones. Vos nos mandemos una foto, evidentemente. El programa no está al aire todavía, pero... Oye, cuéntame más de eso que me interesó. Pero sigamos caminando. De todas las relaciones. Y que me duelen las rodillas. ¡Ya te déjame sacar el bastón! ¡Ya! ¡No, sí, vale! ¡Deme una vuelta para seguir conversando de la vida! Sí, pues ni ella. Así pasa el tiempo y uno, bueno, obviamente... Pasa el tiempo y la vida. Sí. Mira, acá siempre tenemos una gran pregunta. ¡A miedo! Que te la voy a hacer para que me digas qué piensas tú. ¿Qué es? ¿Qué crees tú que les preocupa a los chilenos a la hora de envejecer? Yo creo que son varios factores. Creo que uno es la incertidumbre económica. Eso es un tema, ¿cachai? La incertidumbre económica, qué me va a pasar, cómo voy a sobrevivir. En fin, eso es un tema. La otra es el tipo de vejez que voy a tener. La salud, la soledad, qué más, no sé, sentirse desprovisto, aislado. ¿Me entendí, cachai? Yo creo que son una serie de fantasmas que empiezan a rondar cuando las personas empiezan a acercarse a la vejez o, ojo, empiezan a sentirse viejos. Que es distinto. Exactamente, porque hay una cuestión de ser y sentirse. Claro. ¿Pero tú cómo te sientes? No, yo me siento de verdad. ¿De verdad? ¿Qué? Yo me siento espectacular. De verdad, yo me siento bien. De hecho, puedo hacer muchas cosas que he hecho siempre. O sea, yo físicamente puedo hacer muchas cosas que así a los 25, a los 30. Todavía las puedo hacer, todavía las mantengo. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas? Porque tú estás en el primer paso del adulto mayor, porque es 61. O sea, estás debutando. Sí, pero ya tengo un pasaje rebajado en el metro. Ya, sí. Ya tengo el cine más barato. Los beneficios, pero todavía estás muy, muy joven. O sea, te queda el que estás iniciando por este recorrido. Sí. Entonces, ¿qué le podría decir a las personas que se sienten así? Porque el 47% de los chilenos sienten, bueno, tienen sentimientos de tristeza a la hora de pensar en la vejez. A ver, lo primero es quererse. Sentirse bien con uno mismo. Aceptarse. Trabajar en uno. ¿Cachai? Trabajar con sus miedos. Trabajar con, no sé. A ver, te voy a poner mi ejemplo. Yo me quiero ver bien. Yo me quiero sentir bien. Y para eso trabajo. O sea, yo voy al gimnasio porque me gusta, me encanta la actividad física. Pero además me hace sentirme motivado. La gente tiene que, justamente, o sea, nada es gratis y las personas tienen que hacer un cambio. Hay que generar un cambio. O sea, podríamos decir que en vez de temer la adultez mayor, por decirlo, o la vejez, es tener una concepción de vamos a prepararnos para disfrutar esa etapa de nuestra vida. Exacto. Anticiparse. Anticiparse desde la preparación física, no para cómo me veo hoy, sino que para que mi cuerpo esté fuerte y que sirva de este vehículo de mi alma para yo poder seguir disfrutando de la vida. Exacto. O sea, además de prevención. O sea, el ejercicio, tú lo sabes muy bien. Fortalece las articulaciones, ¿no es cierto?, la generación de colágeno. En fin, una serie de beneficios. Si a eso le sumamos la alimentación, si a eso le sumamos una vida sana, pero una actitud, ¿cachai?, que para mí es fundamental. Fundamental la actitud. Es decir, cambiar el chip. Hay que cambiar la cultura en general con respecto a la adultez o la vejez. Creo que eso es lo primordial. O sea, hoy en día, si hablamos de adulto mayor, al tiro uno piensa cosas malas. Es como, no quiero que me llamen así, es una etapa de mi vida a la cual no quiero llegar. Pero podríamos cambiar eso y explotar toda la sabiduría, la experiencia y la libertad en cuanto a tiempo que uno tiene, por ejemplo, en la época de que llega la jubilación. O sea, es como, ahora tengo tiempo, ¿qué hago? Puedo hacer lo que quiero, tengo libertad. A lo mejor eso te puede asustar o te puede dar la oportunidad de tomar la rienda de tu vida y hacer solo las cosas que te gustan. Es que, bueno, la verdad que ante el temor o el miedo tienes dos posibilidades, paralizarte o actuar. Entonces, si yo tengo miedo, ok, ¿qué hago? ¿Que me consuma? ¿O lo enfrento y saco algo de eso? ¿Hay una ganancia? Entonces, yo siento que por ahí va el tema de atreverse. Y, insisto, no le teman a la edad. Yo en mi stand-up, yo me río de mí, me río de las cosas que nos empiezan a pasar a nosotros cuando pasamos los 60. Entonces, es que te empiezan a llamar de los cementerios, te empiezan a, de verdad, te mandan correos de pañales, de cuestiones de la próstata. Entonces, es mejor reírse de eso. Porque, bueno, es parte de, o sea, es así, ¿cachai? Pero, pero en el fondo hay que, creo que las etapas de la vida hay que disfrutarlas en su dimensión y en el espacio y en el momento. Yo tengo esta edad, voy a hacer lo que quiero, yo no voy a dejar de trabajar. O sea, yo no, yo cuando llegué a la edad de jubilación, yo no me veo en un parque, ¿cachai? Sentado tirándole migas a las palomas. No, yo me veo activo, me veo trabajando, creando. Creando cosas. Moviéndome, haciendo deporte. Me veo, o sea, me veo como hoy. Hay un estudio que dice que lo, el factor más determinante de la felicidad son la calidad de tus vínculos. O sea, las relaciones personales. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es fundamental, es fundamental tener unas relaciones personales que no estén contaminadas, que sean fluidas, que sean transparentes, que sean claras, que sean verdaderas y sinceras, ¿cachai? No hay que ocultar cosas. Si hay algo que podría rescatar de tu relato, de tu experiencia, es la forma en que ves la vida. Quizás la relación que tienes contigo mismo. Y eso va a afectar en cómo vives tú cualquier etapa en la que esté cursando tu vida. Entonces, ¿cómo podrías expresar a las personas que nos ven? ¿Cómo les podrías decir cómo es tu relación contigo mismo que hace que vivas tu vejez? Vejez desde 60 en adelante, pensando desde que uno paga menos en el cine en adelante. ¿Cómo empieza este camino desde tu experiencia que es tan lindo, tan lúdico, tan positivo, que ves solo cosas buenas? O sea, escucharte es decir qué rico vivir así, qué rico estar en esa etapa. Mira, lo que pasa es que aquí para mí es una cuestión que es básica. Las experiencias de vida son las que te hacen valorar, enriquecer y fortalecer las relaciones. Así como hemos hablado de factores protectores como la familia, el ejercicio, el autocuidado, hay otra cosa que nos acompaña como MedLife que nos acompaña en todas las etapas de nuestras vidas. Para más información busca una asesoría en medlife.cl ¡Qué buena! Yo estoy asegurísima. ¡Sí! Yo, mi hijo, todo así. Todo tan asegurado. Bueno, yo también, viste, yo también. Siempre he asegurado. O sea, hay que protegerse, hay que prevenir. Prevenir. Sí, po. Oye, y hablando de vejez uno lo ve tan lejano, pero no. Yo misma, en el deporte, te va a poner un símil. En el deporte yo estoy como a punto de jubilar. En el deporte, ¿cachai? Sí, la actividad deportiva. Porque es como la vida y así es una etapa melancólica de reflexión. Yo fui bailarín de Canal 13, del Valle Uganza, de TVN, y me tocó durante diez años. No sé, obviamente, pero de ahí viene la disciplina. Sí, pues viste, todo calza. Sí, pues. La disciplina, por eso siempre. La constancia. El deporte, siempre hemos hablado acá en Caminando Juntos, que el deporte entrega valores. No solamente para lograr resultados deportivos o logros en tanto a los físicos, sino desde lo psicológico. Exacto. Y en los valores de la disciplina y la constancia. Exacto, eso es lo mejor. Con esa misma energía que tienes, me gustaría que des un último mensaje a todos los que nos están viendo. que te gustaría transmitir sobre todo lo que hemos conversado. Yo solamente decirle, amigas, amigos, quédense, véanse al espejo y que les guste lo que están viendo. Mírense a los ojos y vean que hay algo adentro. No es solamente algo visual, algo físico. Hay mucho más. Somos mucho más que eso. Somos mucho más que un cuerpo. Hay mucho que entregar, hay mucho que dar. Hay mucha gente que está esperando justamente cuánto podemos dar. Y así como damos, también recibimos. Así funciona la vida. Mi respeto, mi admiración y yo sigo caminando en busca de consejos, del bienestar para todos nosotros. ¿Y me voy a quedar solo aquí? Tú te vas a quedar acá disfrutando de este hermoso lugar y yo seguiré en el camino. Bueno, me iré a Medlife, no me quedé a otro. Bueno, te van a recibir con las puertas abiertas. Ya. Gracias. Un gusto. Oye, pero este es puro power. Gracias. ¿Cuántos quisieran? O sea, sí, pero cualquiera juega. Pero cualquiera mueve. Como dice un amigo mío, el que quiere, quiere. El que quiere, quiere. Ya. Nos vemos. Chao. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Nos vemos. Enséñame otra tallita como para tirar yo un día así en un asado y quedar pero como chistosa. Ya. Había una vez. Ya. 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 Vamos a ver. Ya. Nos vemos. Así es. .,